Silvia, muy buenas tardes, contanos qué pasa en el barrio San José. Buenas tardes, sí, seguimos igual acá la situación de los yoyerales es tremendamente preocupante, porque también este fin de semana tuvimos un hecho delictivo acá, ¿no es cierto?, al lado de los yoyerales donde un pobre hombre también estaba trabajando en la bloquera y le robaron sus herramientas, sus cosas. O sea que ahora los ladrones se llevan hasta las herramientas de trabajo de otra persona que también la lucha del día a día. Sí, sí, imagínese usted la indignación que tiene el hombre, ¿no?, porque ahora tiene que volver a comprarse las cosas de nuevo, el sacrificio sobre todo que hizo como para tener esos elementos para trabajar, ¿no? Y bueno, y acá está fea la situación con el tema de los yoyerales, cada vez crece mucho más, ahora los pastos cubanos también están, imagínese, no podemos cruzar para el otro lado porque está los yoyos y nosotros como vecinos ya empezamos a desmalesar nuestro frente de las casas, tratar de limpiar los cordón cureta, ya habíamos solicitado que venga el municipio y nos dijeron, bueno, hasta la semana pasada que iban a ir, iban a desmalesar y bueno, y nada por el momento, nada. Y bueno, con respecto a nosotros que colaboramos con la policía para que ellos también vean dónde o qué situación hay delictivo, ¿no es cierto?, una cosa de robo, estamos siempre en contacto con la policía, pero es poco el personal, como le decía, no es suficiente, ¿no?, para que quiera todo el barrio. Es algo que es un testimonio que lo mencionan todos los vecinos, no solamente Silvia, sino todos los vecinos a unísono, porque digamos, el barrio San José no lo viene mencionando desde hace un año, hace varios años que viene mencionando la inseguridad y también el tema de las malezas, porque me decían también que hasta lacranes empezaron a llegar a las viviendas. Sí, imagínense, una vecina salió espantada porque se le meten bichos a las casas, ¿no?, y víboras, y en todos lados debe haber, porque los vecinos están deseando siempre constantemente, ¿no?, pero bueno, aprendemos a convivir en medio de los yoyerales, eso es lamentable, porque yo vivo enfrente, imagínense, los zapos salen, con el tema del dengue, estamos haciendo campaña del dengue, pero no vienen a las malezas, y eso es preocupante, ¿no?, ¿cierto?, más por los niños, hay muchos niños acá, imagínense, se meten en medio de los yoyerales, juegan con esas cosas, entonces no está bueno tampoco, ¿no? Claro que sí. ¿Y el municipio aparece, no aparece, Silvia? ¿Ustedes los ven seguido a la gente de servicios públicos o realmente una vez allá? Y una, yo por lo menos lo vi dos veces, o sea, no, pero nunca más, ¿no?, desde que instalaron el carromato, no lo vieron más, ese es el tema, porque, bueno, acá también la policía tampoco puede hacer marcha, ¿no?, con el tema de poner móviles policiales, con el personal, hacen lo que pueden, imagínense, tocan la alarma a los vecinos, salen los tres únicos policías que hay ahora, no es suficiente, ¿qué quiere que le diga?, no es suficiente para el barrio San José, y necesitamos las cámaras de suma urgencia por los hechos delictivos y otras cosas que vienen pasando en nuestro barrio, ¿no?, ¿cierto? Claro. Silvia, te agradecemos un montón que nos hayas aclarado cómo viven el día a día los vecinos del barrio San José en Palpalá, y por el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias, te, hasta luego. Bueno, así las palabras de Silvia Mamani, quien es una vecina del barrio San José en Palpalá, llevándonos a aquello que nos preocupa, que sigue igual las cosas, la inseguridad, la salimania, los yuyos, las malezas, preocupación que por supuesto esperamos el municipio pueda responder a los vecinos de Palpalá.